Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber. Estudié cine en la carrera de periodismo. No estudié estadística, así que no os voy a hablar de estadística, os voy a hablar de cine. Y bueno, ya tenemos aquí en este apartado, más que cine, y análisis de programas de televisión, de cómo se hace algún y el intríngulis, como entrevistas y demás. Os voy a mostrar detrás de las cámaras también en algunos episodios, si os apetecen, pero últimamente estamos, en los últimos meses, estamos hablando de series. Os he hablado de series de Netflix, de HBO, de Disney Channel, y hoy os voy a hablar aquí de una de las series... no, miento, una no. La serie que más está pegando. Os habré intentado poner aquí, o os habré puesto aquí, un fragmento de la serie, pero YouTube, por derechos de autor, normalmente me borra estos fragmentos de los vídeos y aunque lo hayáis visto en todas las plataformas sociales, incluso en YouTube y en otros canales, en el mío no sé por qué, me dice que no. O sea, me recorta, me dice no puedes publicar este vídeo por derechos de autor y me habrá vetado seguramente este episodio, bueno, este episodio, este fragmento del tráiler de un episodio del primero de que estoy hablando hoy, por si no habéis visto el inicio, de El Juego del Calamar. El Juego del Calamar, como os estaba diciendo, es una serie surcoreana, Seúl, Corea del Norte, Kim Jong-ul, y... más o menos, en inglés ya notaréis que... Y es no una serie, es la serie con más audiencia que ha tenido en toda su historia Netflix. Estamos hablando de 111 millones de personas que han visto ya El Juego del Calamar. Y yo, aquí en este vídeo, no os voy a hacer spoiler, y normalmente todas las series que he subido hasta ahora han sido para recomendar que las veáis. Hombre, si algún día hay alguna serie que no me gusta nada, 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 y os digo... Igual hago un vídeo de ella diciendo no la veáis, no perdáis el tiempo. Pero bueno, hasta ahora, Raised by the Wolves, mi inglés es una puta pena, o Westworld, que por cierto también me pasó lo mismo que os estaba comentando, me puse la cabecera allí, y de repente... ¿Por qué este vídeo tiene seis minutos? Pues porque le faltan los dos de la sintonía. Me lo cortó YouTube. Derechos de autor, ¿quieres que te lo publiquemos eliminando este fragmento? Y dije, bueno, pues vale, ya una vez he editado ahí el tiempo que he perdido. Pero vuelvo a El Juego del Calamar, que yo nunca he jugado, pero este es el tablero en el suelo, perspectiva aérea, de dónde se juega. La serie empieza con un juego de niños, que es El Juego del Calamar, que es el cuadradito, el circulito, el triangulito... Nunca he jugado yo a ese juego, pero bueno, en Corea del Sur debe ser típico. Y nos cuenta la historia, pues, de niño, del protagonista, que se hace mayor, se casa... A mí el inicio me recordaba a esto de humor amarillo, de los chinos. No sé, le busqué una analogía, no sé por qué. Ellos es Corea del Norte, ¿no? También entendía yuanes en vez de yuanes, que la moneda de China es yuan, que es uno de los primeros problemas que he tenido yo al ver la serie porque no hago equivalencia con los euros y no sé cuántos son, 40 millones de yuanes. Lo tuve que buscar en Google, conversor de monedas, sí. Bueno, Juego del Calamar. Empiezan los niños jugando al Juego del Calamar. Este hombre, niño, cuando empieza la serie y se hace un hombre, se casa, tiene una hija, no estamos hablando de mi hija, aunque las niñas tienen 9-10 años, ambas en las dos películas, pues es un descarriado y, bueno, trabaja de chofer y se gasta el dinero. No os estoy desvelando nada, ojo, esto es el preludio, como digamos, que os va a centrar la serie y todavía no hemos llegado ni a la imagen inicial. Es una niña de 9-10 años, me parece que es, y está divorciado. El hombre se gasta el poco salario que gana en apuestas deportivas, en este caso concreto, que vamos a ver en el primer episodio, apuestas de caballos, y, bueno, tiene una gran, gran, gran deuda. Pues con estos, gente que te prestamistas, prestamistas que te atizan si no pagas. Bueno, nos vamos a encontrar en una serie de... No sé por qué me recuerda a la famosa aquella película de... que no me gustó nada en el cine, por cierto, lo diré, y tuvo muy buena crítica, también de esta zona, que contaba también las miserias humanas de un grupo de gente que vivía, pues... Pues aquí nos encontramos a una serie de familias humildes, clase baja, que viven en un barrio y ganan... se ganan la vida, pues, vendiendo... que la madre es... vende la madre de... Bueno, de uno de los coprotagonistas que ya veréis en el episodio 2. No os quiero desvelar nada, pero... Yo no os voy a decir nada. Os estoy comentando de qué va la serie. La serie va de... Pues una gente de... que se ha gastado dinero que no tiene y les ofrecen la oportunidad de su vida de ganar un bote muy gordo de millones. No me acuerdo cuántos... Cientos de... Una barbaridad. Una cantidad que les resolvería todas las deudas que han contraído y demás. Y bueno, aquí empieza la serie. Y como empieza la serie no os lo voy a contar. Ya habéis visto el tráiler. El tráiler ya no... es el... el final del primer episodio. O sea que... ¿De qué consiste la serie? La serie está bien hecha y no sé... A mí me retrotrae en... a la isla. No sé por qué. Sí, porque tiene algo de... este halo de misterio... Bueno, de hecho... hay una isla. Lo descubriréis en el episodio 2. O el 3. No me acuerdo si es el 2 o el 3. Pero bueno, hay una isla. Lo iréis descubriendo. O lanzo ahí el... para engancharos y luego... Tiene un halo de misterio. Y tenemos una especie de clan o secta o... estructura jerárquica. y tendremos pues los que habéis visto. La gente de verde... que son los jugadores. Los rojos. En los rojos tenemos... rojos que tienen... cara con un circulito, con un triangulito, con un cuadradito. Hay alguien de amarillo, alguien de negro... etc. O sea, estamos en un misterioso... juego, en un misterioso mundo. Y... estas imágenes que habéis visto al principio, si no me ha borrado YouTube, el trailer... Pero bueno, seguro que las habéis visto porque el trailer circula. Me lo ha pasado mi hermano. De hecho, es el que me enganchó a la serie. Corre por ahí por internet como la pólvora. De hecho, es una de las series que más éxito está actualmente teniendo. Por todos estos ingredientes que os acabo de contar. O sea, ¿por qué engancha a la serie? Pues a mí me engancho por esto del niño, por el juego, por la inocencia, la isla, el misterio, la aventura, etc. O sea, que tiene varios ingredientes. Entonces, igual alguien os recuerda a esta famosa serie de Antena 3, también por las máscaras, etc. Podéis sacar mil similitudes. Está bien y engancha. O sea, a mí me enganchó. Y, de hecho, a pesar de lo... No sé si quiero soltar ahora un spoiler, pero lo suelto. Macabra. Pero bueno, si habéis visto el trailer, ya sabéis que es macabra. De lo macabra que es, engancha, atrae y te... Y yo no soy de esta temática... No soy de esta temática en absoluto. De hecho, soy de series de ciencia ficción, etc, etc. O sea, policiacas, detectivescas... Estoy pendiente de... Alto coeficiente intelectual que están anunciando Antena 3, A3 Media, que no sé dónde ni cuándo lo van a dar, si en la plataforma o en abierto. A mí las películas de detectives tipo Sherlock Holmes o tipo Murdoch, que la están dando en Paramount Channel, los jueves y viernes, me parece que es. Me atraen mucho. Y las de ciencia ficción, como las de Westworld y demás que hemos comentado aquí, también. Y esta tiene algo de... Aparte también me encantan las Catastrofistas, como habéis visto en la de Chernobyl, etc. Y la de Colapso. Y esta, el juego del calamar, tiene un poco de todo. Es un compendio que yo creo que es por eso la fórmula perfecta que ha enganchado a millones de personas. Estamos hablando de 111 millones de espectadores que han visto ya... De hecho, es la serie más vista de la historia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. No os voy a desvelar nada más. Espero que os guste como a mí. Y hoy os he dejado con todo el misterio. Bueno, os voy a hacer otro spoiler. Que bueno, lo habréis visto en el trailer. O sea, no os voy a descubrir nada. Un spoiler siendo yo muy Asperger. Los Asperger somos personas muy literales. En el juego, los concursantes, pues... Hay dos tipos. Los que ganan y los que son eliminados. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.